Hasta aquí las noticias de Chihuahua y Durango. Los dejamos con información de los cheques de estímulos con Miriam Janet Núñez. Hola, ¿qué tal amigos de Colorado Informa? Les saluda su amiga Miriam Janet. Como muchos de ustedes saben, ahora que se firmó esta nueva ley para un segundo paquete de estímulo que incluye un segundo cheque de estímulo, sí se está incluyendo a las personas que son ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos y cuentan con un seguro válido para trabajar mientras sus ingresos estén por debajo de los límites establecidos. Sin embargo, muchas personas que son ciudadanos y residentes legales no recibieron el primer estímulo porque como ustedes saben, la ley CARES excluyó a las personas que estuvieran casadas con una persona que tuviera un IT. Entonces esas personas se preguntan qué es lo que va a pasar. Bueno amigos, pues el IRS nos ha arrojado luz en este tema y el IRS ha hecho disponible un crédito de recuperación, el cual ustedes van a poder reclamar en sus impuestos. Entonces es muy importante que si ustedes no recibieron el primer estímulo y ustedes son ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos, tienen un seguro válido para trabajar y sus ingresos están por debajo de los límites establecidos, que ustedes reclamen ese crédito de recuperación para que ustedes puedan aumentar en este caso su reembolso, si es que recibirán un reembolso o si ustedes tienen que pagar porque tienen un negocio o por otras circunstancias, al aplicar por este crédito de recuperación ustedes van a poder pagar menos dinero. Ahora hubo algunas otras personas que solamente recibieron un monto parcial del primer cheque de estímulo. También ustedes van a poder aplicar para este crédito de recuperación a la hora de hacer sus impuestos. Ahora, ¿cuáles son los límites establecidos? Bueno, si somos una pareja casada tenemos que tener ingresos de menos de 150 mil dólares. En el caso de las personas que son cabezas de familia, ellos deberán tener ingresos de menos de 112 mil 500 dólares y en el caso de las personas que son solteras o solteros, ellos deberán tener ingresos por debajo de los 75 mil dólares. Ahora, otra buena noticia es que bajo este nuevo paquete de estímulo ya se especificó que en el caso de las personas que recibieron el PPP loan o el préstamo para la protección de cheques de pago, no tendrán que pagar impuestos sobre ese dinero. Se especulaba mucho al respecto, no se sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. Bueno, finalmente, ¿verdad? Esa es una ley ya, entonces ustedes no van a pagar impuestos de ese dinero y sí van a poder deducir de impuestos todos los gastos que ustedes hicieron al usar este dinero. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen un contador, ¿verdad? Asegurarnos de que nuestro contador esté al tanto de la última información. Ahora, algunas sugerencias para los que tienen al negocio ahora que se acerca la temporada de impuestos. Es muy importante que si ustedes le pagaron a alguien en efectivo o les hicieron un cheque donde no hubo retención de impuestos, que ustedes hagan la forma 1099, ns, para que ustedes puedan deducir ese dinero de impuestos. De lo contrario, ustedes van a tener que pagar impuestos sobre ese dinero al hacer su declaración. También en el caso de las personas que son mamás solteras o papás solteros, es importante que cuando hagan su declaración de impuestos, le informen a la persona que ustedes son el cabeza de familia. A veces nos preguntan, ¿es usted soltero o casado? Y pues, obviamente, ¿verdad? Si uno es mamá soltera o papá soltero, uno diría, pues, soy soltero. Bueno, pero en este caso es importante que especifiquemos que nosotros somos los que estamos llevando o solventando los gastos de nuestra familia. También para las personas que comenzaron un negocio el año pasado, es muy importante que en esta ocasión que van a hacer su primera declaración de impuestos, ustedes declaren los costos de arranque y los costos de organización. Eso quiere decir que todo el dinero que ustedes invirtieron para poder empezar su negocio también es deducible de impuestos. Así que no se les olvide tomar nota de esos gastos para que ustedes puedan ahorrar dinero en sus impuestos. Y bueno, amigos, esas son las noticias que quería compartir con ustedes el día de hoy. No se olviden darle like a la página de Colorado Informa y seguimos en contacto. ¡Gracias!